Así es como se prepara. Un rico arroz amarillo. 100% natural. ¿Quieren saber cómo? Pues acompáñenos. Para eso necesitamos 3 tomates, 3 dientitos de ajo, un pedazo de cebolla y un camotito que se llama azafrán. Bien, a continuación remojamos nuestro arroz con agua caliente. Así de esta forma. Por 5 minutos. Únicamente aclarando que nuestro arroz ya está bien lavadito. Han transcurrido 5 minutos. Pues escurrimos nuestro arroz. Así de esta forma. Y listo. Lo que viene a continuación es... Pasar a dorarlo. Ok. De este lado pues ya tenemos nuestra cacerola. Ya caliente con poquito aceite. Y ahora sí. O manteca, lo que quieran. Y ahora sí. Se va a dorar. Lo vamos a mover para que no se nos pegue y que quede bien doradito. Así es que pues ya escucharon a la experta. Pues ahí está. De esta manera pues es como se está llevando a cabo la preparación de nuestro rico arroz. Sin desaprovechar el tiempo de este lado ya tenemos... Nuestras verduras ya bien limpias. Principalmente el azafrán. Hay que lavarlo bien porque esto trae tierrita luego. Porque es un camotito. Y bueno pues es el encargado de darle color a nuestro arroz. Pues vamos a licuar. Agregamos agüita. Ahora sí prendemos nuestra licuadora. Pues ya quedó. Mientras tanto pues de este lado. Ya se está dorando el arroz. ¿Observen ustedes? Hay que moverle bien, bien para que no se nos queme. Se dore bien parejito. Así es que pues ya lo escucharon. Ahí está. Va cambiando el color, chiquirina. Sí, tiene que quedar un color doradito. Muy bien. Y sí, nuestro arroz pues ya quedó. Ya quedó doradito. Parejito. Este, le voy a incorporar lo que licue. Y se cuela. Y así es como va quedando. Un color muy bonito. Así es. Ahí ustedes alcanzan a observar. Así de esta forma pues es como va agarrando color. Nuestro rico arroz. Le pongo agua caliente. Agregamos alecita al gusto. Para que agarre sabor. Pues sí, probamos porque luego a muchos no les gusta muy salado. Entonces, pues es al gusto, ¿no? Ha aclarado, chiquirrina. Y a moverle. Desde luego que esto va a hervir. Ah, claro que sí. Esto va a hervir. Muy bien, chiquirrina. Pues ahora sí, únicamente esperaremos. Así es, a que esté. Muy bien, pues aquí estaremos. Entonces, amigos y amigas, no se despeguen. Y aquí está nuestro arroz. Ya quedó. Observen ustedes el color bastante bonito. Aquí pues aclaremos que se apaga la estufa. Y lo voy a tapar diez minutitos. Así de esta forma. Para que repose. Muy bien, chiquirrina. Pues ella es la experta sin duda. Ustedes ya lo saben. Y ahora sí. Nuestro arroz ya quedó. A continuación pasamos. Así de esta forma. Pues es como ya quedó nuestro rico arroz amarillo. Algo muy increíble, chiquirrina. Que un trocito de azafrán. Pues el color, mira. Le aporta este color bastante bonito. Así es. Amarillo. Cien por ciento natural. Caray, chiquirrina. Y bueno, pues se va a acompañar. Con unas verduritas y pollito que tengo ahí. Así es que bueno. Pues de aquí nos vamos a la mesa. Y listo. Nuestro platillo. Pues ya está servido sobre la mesa. Pues ahí está. Ahora, pues ya saben cómo preparar el rico arroz con ese color bastante bonito. Amarillito. Lo acompañamos con pechuguita que tenía ahí deshebrada, verduritas. Con eso se acompañó. Con eso se acompañó. Así es. Bueno, pues un color bastante natural, chiquirrina. Sí, muy bonito el color natural. Bastante increíble. Y quién se iba a imaginar que un trocito de azafrán le aportaría ese color amarillo. Híjoles, verdaderamente increíble, chiquirrina. Así es, mira. Muy delicioso quedó el arroz. Así es. Bueno, pues nos tenemos que ir. Pero no sin antes hacerles la invitación. A que se suscriban a nuestro canal. Compartan nuestros videos. Denle like. Activen la campanita. Nosotros se los agradecemos de corazón. Así es. Y bueno, pues como siempre. Pues ustedes ya lo saben. Nos tenemos que ir, pero no sin antes. Yo soy el amigazo. Y yo la chiquirrina. Y nos vemos. Hasta pronto. Adiós.